Nuevamente, como todos los sábados, fines de mes, están aquí en los galpones cercanos a la Guardia Urbana Municipal. Contanos, efectivamente, si bueno, sigue viniendo, hay mucha afluencia de gente, muchos razoninos que vienen a depositar residuos informáticos. Sí, así es. El último fin de semana de cada mes, hoy es sábado, sí, de 10 a 16 los sábados, y el viernes en los distritos municipales de 8 y media a 12 y media, les pedimos a los vecinos que acerquen su material informático, sí, derivado de la PC, monitor, CPU, impresora, modem, cables. Nada, que los acerquen, es un servicio totalmente gratuito, pero sí es recepción, no tenemos recolección. Y es una campaña que inició en el 2011, muchos vecinos se acercaron, sí, hasta el día de hoy. Hoy, por ejemplo, ya hay 50 personas en 3 horas, sí, estamos hasta las 16 horas. Y nada, hay que acercar eso y se dispone, lo llevamos a un emprendimiento, que los chicos lo reciben, que quedan en el barrio Las Flores, y ven las partes que se pueden reciclar, algunas las reciben, las reciclan, sí, lo demás la Muni lo dispone de manera segura, sí. ¿Qué se cuenta como residuo informático? ¿Qué cosas pueden contemplar? Notebook, partes internas de computadora, CPU, teclados, monitores y esas cosas. Cada año, cada mes a traer, porque es una campaña que, sí, es abierta, es para ellos, es gratuito y es para utilizarla. Perfecto, ¿dirección entonces? Dirección Riccieri 1675, control de vectores los sábados, y si no, los seis distritos municipales, el viernes, sí, el último fin de semana, cada mes, viernes de 8 y media a 12 y media.